hola amigos vamos a aprender a dibujar a gripe el dragón impostor de among us vamos a empezar por la cabeza de este aterrador impostor otro impostor nuevo de criatura que vi en un vídeo de oscar penas es bastante famoso y creo que él no sé si es él el que inventa las criaturas pero es una criatura que se parece bastante a la red que ya lo dibujamos dejar el enlace para que lo puedan ver la cabeza de la criatura y saquear la parte superior le vamos a hacer como unas espinas vamos a hacer tres grandes espinas vamos a hacerle el brazo izquierdo un gigantesco brazo que tiene y le vamos a hacer heridas como siempre de estas criaturas le damos gas leyendo estos impostores tienen varias heridas al descubierto y le vamos a hacer aquí los huesos también a los expuestos y si vamos a empezar a hacerle aquí la la garra y le vamos a hacer otras las dos dos grandes espinas es una criatura muy grande y que tiene unas armas bastante peligrosas diría yo bueno aquí le vamos a hacer otra herida y vamos a hacerle tres grandes garras aquí le hacemos otra pequeña herida y continuamos entonces con el cuerpo y en esta parte le vamos a hacer otra herida y vamos a hacerle la cola y vamos a hacerle la cola le vamos a hacer más más cuernos o espinas y le vamos a hacer un total de tres tres en la cola y aquí le vamos a hacer otra otra herida y aquí le vamos a hacer los huesos de la cola y aquí le vamos a hacer los huesos de la cola boca y aquí le vamos a dar los huesos de esto ya tenemos least el r servicio de las vidas No comenten cuál es su impostor favorito, recuerden que ya dice a Murray, a Red, a Saboteur, hice una fusión con todas esas criaturas también, bueno en la imagen que yo vi no tenía el otro, la otra garra pero yo se la quiero hacer, yo voy a hacer otra garra para que quede mucho más, mucho más cool, bueno ahorita si vamos a empezar a pintar, voy a empezar pintando el visor con un color celeste como siempre un azul claro, vamos a pintar de manera muy suave, hacemos una bolita para el brillo, recuerden que si les gusta el dibujo, les les gusta este vídeo, me pueden apoyar con un gran me gusta, un gran like, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo que subo todos los días, listo, bueno acabo de ver un detalle muy importante que me bastaba y son los dientes, los dientes filosos, así de esta manera, listo, ahora lo que vamos a hacer es pintar las heridas que tiene, los pedazos de carne que se pueden ver con un color rosado, en este caso utilizo un coral prismacolor para pintar todas estas, bueno, era esta parte, me equivoqué, lo siento digo amigos, pero bueno, las cosas pasan, pero no hay problema, hay que continuar digo amigos, listo, bueno, acá también vamos a pintar de color rosado, aquí también, aquí en la cola también, y en esta herida del brazo izquierdo también, listo, ahorita si vamos a pintar el cuerpo de color rojo, por eso decía que se parece a Red, ya que es de color rojo, entonces vamos a pintar todos los bordes primero, rápidamente va tomando vida el dragón impostor Griffith, otra nueva criatura también es de salió el nuevo, un End Now, que ya lo hice también, al primer un End Now, al nuevo no lo he hecho, así que lo tengo pendiente, hay que esperarlo muy pronto, comenten si quieren que dibujen al nuevo, un End Now, listo, estamos pintando aquí todos los bordes, esta parte donde me equivoqué, era de color rojo, entonces no hay problema, le ponemos el rojo encima, listo, listo, bueno, vamos a empezar entonces a pintar la cabeza, recuerden que me pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todas las redes, como Dibu Pablo, hagamos que esta gran familia de Dibu Amigos siga creciendo, recuerden mi segundo canal, Dibu Pablo Funko Pod, ahí también hago dibujos de Among Us, así que los invito a que vayan y vayan a mi segundo canal, y si les gusta los Funko Pod, que se suscriban. Vamos a hacer una repasada rápidamente, a Griffith, esta nueva criatura, que vi en un video de Oscar Penals, vamos a continuar pintando las garras, esta criatura bastante cool a mi, me pareció muy, muy, muy bacana esta, esta criatura, con forma de dragón, así que espero que ustedes en sus casas la dibujen y compartan el video con sus amigos, para que ellos también lo puedan dibujar, comenten cual es la criatura que para ustedes es más fuerte, Murray, Iván, Red o esta nueva criatura, ah, también hicimos a Riot, el impostor gigante, que parece como una ballena, y tengo pendiente observar otros impostores, que también han salido como Lumix, Crono, entre otros, muchos están saliendo, cada semana están saliendo nuevos impostores, así que poco a poco los iremos dibujando, así como las criaturas de Trevor Henderson, no han vuelto a salir personajes de Piggy y de Adon Me, entonces, bueno, una vez aparezcan nuevos personajes, los iremos dibujando, y de otros juegos, como es Lenditubis, Baldy, y en D&D y Machine Sonic, entre otros. Bueno amigos, ya casi terminamos de pintar el cuerpo, para ya terminar con el dibujo, y empezar a hacer las sombras de los huesos. Así que espero que les guste, digo amigos, como siempre, si les gusta, recuerden darle un gran me gusta, suscribirse al canal. Amongax es uno de los juegos más famosos del 2020, y que se mantiene todavía en este 2021, lo juegan bastante, mientras que Fall Guys, duró como un mes de moda, y no se mantuvo, salió Amongax y no volvieron a hacerla. Por eso no volví a hacer dibujos de Fall Guys, porque en realidad ya no los piden casi. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, es darle una segunda capa rápidamente, recuerden en sus casos darle tres capas al dibujo, recuerden yo siempre, cuando termina el dibujo, le doy una tercera capa, para que quede bien bonito para la fotografía que va para Instagram y para Facebook. Para el toque lo que vamos a hacer es las sombras de los huesos, entonces en todas las partes de blanco vamos a hacerle una sombra. y vamos a pintar aquí algunas sombras de la criatura, aquí debajo de la cabeza, en el brazo izquierdo, en toda esta parte también. Vamos a terminar de amigos, espero que les haya gustado. Otro personaje más para nuestra gran colección de Amongas, una colección que ya supera los 50 dibujos, se acerca a los 60 dibujos, así que los invito a que miren la lista de reproducción con todos los dibujos de Amongas. Esto de amigos, yo creo que la vamos a dejar así, no le vamos a hacer más sombras. Nos vemos en un próximo video. Bye Dios amigos.